Hola amigos del jardín del lúpulo me estoy tomando la nueva creación de dugals que es la cerveza invierno que es espectacular sabéis que dugals y el jardín del lúpulo tenemos una relación estrecha ya estamos hermanaos y estamos fascinados nosotros por las cervezas que hacen de hecho la 942 es personalmente a título personal mi cerveza favorita me tomaría 10.000 me llevaría 10.000 a una isla desierta y ni mujeres ni hostias me tomaría cervezas ahí en una isla desierta tranquilamente hasta que me comieran los corrocones esta cerveza que han hecho como todas las que hace dugals tiene muy buen criterio es una cerveza amarga es una cerveza seria es una cerveza que sabe a caramelo y aquí estoy grabando las para el jardín del lúpulo en condiciones extremas con un frío del copón en un sitio completamente extremo pero quique si estás en tu casa sí pero de manera extrema estoy en mi casa que es lo importante invierno de dugals deberís ir a por ella porque si no estáis haciendo el canelo pero vamos directamente un saludo a todos y